Se da la partida de la octava del programa. Toma la punta por el medio Joaquín Franco. En el segundo lugar se ubica por dentro Don Black. En el tercer puesto, mejorando por el medio Beckenbauer. Cerca al grupo se aprecia a Silvano Cham. Ha recorrido así los primeros 300 metros y se ha disparado en la punta Joaquín Franco. Ha sacado cuatro cuerpos de ventaja en el segundo lugar Don Black. En el tercer puesto, Silvano Cham. Cuarto Beckenbauer. Quinto se ubica el gauchito. A continuación, Grandiño. Luego lo hace Tonjara. Más atrás, Prince Dayour. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 700. Joaquín Franco marcha en la punta. Joaquín Franco llevando tres cuerpos de ventaja. Segundo Don Black. Tercero por dentro del gauchito. En el cuarto lugar, Grandiño. En el quinto puesto, Silvano Cham. De esta forma van ingresando a la recta final. Joaquín Franco en la punta. En el segundo lugar, el gauchito. En el tercer puesto lo hace por fuera Don Black. Faltando exactamente 150. Don Black por fuera. Entró a dominar. A cabeza el gauchito y a medio cuerpo lo va haciendo por dentro. Castigado Joaquín Franco. Falta 150. Don Black por fuera. Gauchito por dentro. Último 100. Por fuera lo hace Don Black con ingresando ventaja. El gauchito en el segundo lugar. Don Black primero. Segundo de gauchito. Llega a la meta. Tercero Grandiño. Cuarto Beckenbauer. Luego Joaquín Franco. Más atrás finaliza Don Beto. Gana la octava carrera del programa. El número dos, Don Black. Con Eric Arevalo.